Hola a todos, Canal Noticias 24. Los comentarios del periodista tuvieron lugar en el plató y provocaron la respuesta airada de Chelo García Cortés. La actualidad televisiva del jueves 24 de octubre estuvo marcada por la exhumación del cuerpo de Francisco Franco Bahamonde del Valle de los Caídos. La noticia sin duda se convirtió en el tema de conversación en todo el país y fueron centenares los medios de comunicación que informaron en directo de cómo se produjo el momento. De ello se habló también en Sálvame, el espacio diario de Telecinco, y es que más allá de informar de todo lo que había sucedido se realizó un debate sobre la exhumación del cuerpo. Lo sorprendente es que Antonio Montero, que se posicionó a favor del dictador en Sálvame, en Sálvame dedicaron un espacio para hablar de la noticia del día y el paparazzi afirmó que a Franco propició que España pudiera hacer la transición que hizo. Su comentario hizo que Carlota Corredera le preguntara si creía que hay dar las gracias por la transición al dictador, ante lo que Montero respondió con un contundente «sí señora». El comentario rápidamente fue reprochado por centenares de usuarios en redes sociales que no dudaron en atacar a Montero por realizar este tipo de comentarios, totalmente incomprensible en nuestra sociedad actual. Esto hizo que la colaboradora Chelo García Cortés saltara y se encarara al paparazzi gritando «hombre, por favor, no digáis disparates, basta ya». Pero el tema no quedó ahí y es que la colaboradora y conductora de la sección diario Ché tenía claro que esa frase no podía quedar así, por ello no dudó en recordarle los 40 años de dictadura que ha vivido nuestro país a manos del dictador. La respuesta de Montero fue aludir a los años de Manuel Chávez gobernó la Junta de Andalucía y a la elección de Pedro Sánchez de dar una rueda de prensa el mismo día de la exhumación como presunta medida electoralista. Un programa políticamente agitado. «En el año 2019 tenemos la edad suficiente para distinguir entre la transición y que esto sea un acto electoralista de Pedro Sánchez», terminó diciendo Corredera para cortar a su colaborador. Sin embargo, Montero no ha sido el único en plató en contra de sacar a Franco del Valle de los Caídos, ya que Jesús Manuel Ruiz consideró que, aunque llevada a cabo por los socialistas, se convirtió en un homenaje al franquismo.